Hola, bienvenidas al canal Moda para Todas, espero se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a compartir varias ideas de outfits para la nueva temporada. En la actualidad hay una gran cantidad de modelos diferentes de botas para crear looks casuales o elegantes, para comenzar el invierno con estilo y elegancia. Los looks con botas nos hacen lucir fabulosas, es un calzado versátil que se puede usar con jeans, faldas, vestidos o shorts, siempre nos ayudan a vernos bien. En esta nueva temporada podemos encontrar diferentes modelos de botas, cortas y largas, con tacón, sin tacón, casuales, elegantes y de diferentes colores. En temporada de invierno el calzado por excelencia son las botas, cómodas y cálidas, perfectas para los días fríos. Puedes combinar unas botas para crear conjuntos de moda. Para el invierno, para el invierno que te mantendrán abrigada y con estilo. Esto es todo por el video de hoy, muchas gracias y llegaste hasta el final. Te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y comenta. Gracias por ver, hasta un próximo video.